Fusagasugueños Los triunfos a nivel de fútbol Veamos que contestaron ¿Usted cree que los colombianos saben celebrar los triunfos a nivel de fútbol? En unas ocasiones sí Y en otras no porque la gente no se respeta y actúa violentamente ¿Usted cree que los colombianos saben celebrar los triunfos a nivel de fútbol? Bueno, algunos, no todos Pero la verdad, ayer Fusagasugueños mostró un buen comportamiento En cuanto a la celebración Y los felicito porque gracias a ellos Vamos a poder festejar el sábado y muchos festejos más Hay mucha desorden No saben Y cuando seamos campeones El 13 de julio ¿Cómo irá a ser por Dios? No, yo creo que no Hay que ponerlos a que caigan en cuenta Que las cosas hay que celebrarlas Pero con tranquilidad No con así como se han celebrado siempre que se han ido A los golpes, a peleas Y entonces eso no está bien No señor, no sabemos celebrar absolutamente así En esa forma hasta cemento están echando a la gente No, eso no se puede justificar No creo Porque hay muchos que lo celebran de una manera muy Todos creímoso es Y hay otros que sí Comprenden la situación del momento que está pasando Entonces lo celebran mutuamente Compaginando con la demás gente Muy poco Hay mucho desorden Hay violencia O sea la tolerancia de la gente O la intolerancia mejor Porque la gente no sabe celebrar No, no porque no existe la mesura Los malos comportamientos Los malos hábitos De poderse relacionar Y yo creo que es de celebrar en paz No, no lo saben celebrar Hacen mucho escándalo No respetan a las demás personas Para los ciudadanos que opinaron Ante FTV Noticias Afirman que hay que evitar violencia y muerte Durante las celebraciones colombianas Es necesario garantizar la aplicación De normas de seguridad Que en algunos casos Pueden incluir la prohibición de venta de alcohol En espacios públicos Además de un necesario aumento De la presencia policial A propósito del tema Preguntamos a la doctora Ana Delia Benavides Psicóloga clínica de la Universidad Conrad Lorenz Si cree que este es un comportamiento usual Entre los colombianos Con relación a la pregunta Que se viene desarrollando En la encuesta De cómo los colombianos Celebramos Los triunfos de nuestra selección Quisiera hacer algunos aportes Importantes a este respecto Con relación a la forma En que celebramos En especial los fuzagas Tenemos que anotar Que se están viendo Incididos Muchos problemáticas sociales Que están mezcladas Con el triunfo Que está presentando la selección Para mí el triunfo De la selección Es una excusa Para generar actos De vandalismo Una excusa Para generar conductas De alcoholismo Y otras conductas De exceso Que se vienen presentando Sobre todo En la población juvenil Es triste anotar Que muchos de nuestros jóvenes Utilizan el vandalismo Y el agredir a otro Como una estrategia De euforia social Tenemos que entender Que el fútbol Es un mecanismo Donde nos une Pero también nos desune Es increíble Que esta fiebre patriótica Pueda unir Los sentimientos Más profundos De todos los colombianos Y en especial De los fuzagasugueños Pero también es triste Mostrar Cómo esto Está incidiendo En el comportamiento Social de nuestros jóvenes Llevándolos a excesos Yo los invito A todos los fuzagasugueños Y a todos los colombianos A que sepamos Medir nuestra euforia social A que no caigamos En relación A consumo De sustancias psicoactivas Al exceso del alcohol Y sobre todo Al exceso de euforia Que está llevando A lesiones personales Y a muerte Es increíble Que en nuestro país Se mueran las personas Por un triunfo De la selección Es importante También anotar Que este triunfo No tiene por qué Acabar Nuestro espíritu Del fútbol El fútbol Es un deporte Que une No que desune Entonces los invito A tener mesura Para que en los próximos partidos Que son decisivos Para nuestra Permanencia en el mundial Estemos tranquilos Y sobre todo A los jóvenes Que no abusemos Ni de sustancias psicoactivas Ni de la euforia social Gracias La selección de Bélgica Sigue siendo La campeona En intensidad En Brasil 2014 A continuación Una nota curiosa Sobre los peinados De los jugadores En el mundial El reino animal Nos regala Diversidad de peinados Que van desde Los más recatados Pasando por Los más creativos Hasta los más sorprendentes Tal parece que Esa misma tendencia De peinados Del reino animal Llegó a las pasarelas De Brasil 2014 No decimos más Porque estos peinados No son para contarlos Sino para verlos Que salva con gringo Soldado Sem parte Sem quartel Pacada e corta Que é facão Como de corta E molhão Mulher de nome Que é Isabel Que salva con gringo Soldado Sem parte Sem quartel Só por ele Que vai evitar Só por ele Que vai evitar Não duvide Que ela grita Mas duvide Que ela vai Não duvide Que ela grita Mas duvide Que ela vai Lá 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 Pinto Vantor de vida Lá 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 Pinto Vantor de vida Vantor de vida Lá 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 Pinto Vantor de vida Vantor de vida Jaca Te guarda Que é facão ¡Gracias!